Mi tierra es un manto verde, abrazado por el agua, con el grisol de su raza, ondulando sus vaimenes, colonos amaneceres le fueron marcando el surco, semillero de los frutos que se bañan con el sol y el misterio de un amor. En esta parte del mundo, cantándose van las penas, se lleva el río todo el dolor, entre ríos panza verde, abrazo de agua en el corazón. Cantándose van las penas, me trajo el río esta canción, entre ríos luz y el agua, vamos remando por ese amor. Vamos a presentar una nueva actividad turística y cultural, como les comentaba, establecimiento El Mojón, así se llama este nuevo emprendimiento de paseos en Zulqui y Jardinera, una hermosa iniciativa donde se mezcla la naturaleza, la gastronomía, las cosas nuestras, una cercanía a nuestra identidad entrerriana. El Mojón, un lugar de encuentro, Matías Modernel y Erika Borba, nos cuentan sobre esta nueva propuesta aquí en la ciudad de Villa Elisa. Bienvenidos a El Mojón, mi nombre es Matías y Erika. Bueno, acá tenemos un pequeño emprendimiento de paseos en carro, con ganas de sumar algo de peña también, por decir, algún guitarrero se anima, y queríamos invitarlo. Bueno, esta idea surge hablando con compañeros del ambiente, como quien dice, por ahí en la locura que tenía uno de chico de conseguir un Zulqui, y bueno, fue uno, fue otro, y después conseguimos la jardinera, y ahí fuimos armando por ahí con unas ideas de ella y de unos amigos, de hacer los paseos, pero siempre a futuro lo veíamos, y bueno, ahora se está dando un poco, de a poquito vamos. Dos Zulquis y una jardinera, que son de acá de la zona, hay un Zulqui que es de San Miguel, después traje la jardinera de Clarita y de Colonia Villa Elisa también allí. Bueno, el Zulqui es más para paseo, como se le dice, porque se lo ocupaba para venir al pueblo, y la jardinera ya tiene una cajita como para algo de carga, que sería más para los mandados, como que hacían los abuelos. Quiero tener un rancho, bien entrerriano, pa' vivir con mi amada, madre y hermanos, Quiero tener un rancho, crees y a sencillo. Bueno, salimos de acá del predio, casamos la calle pública, y nos vamos hasta donde más o menos nace el barnier de Rocha, ahí hacemos una pasada por ahí, y volvemos al predio. Es un recorrido casi de 20 minutos, son como dos kilómetros, y bueno, ese sería el recorrido, y vuelven al predio, y ese sería. Sí, sí, siempre entregravo ahí. Es un fanatismo que tiene con los caballos, que desde siempre, y bueno, se le dio tener un caballito para andar, y después, bueno, fue surgiendo la de tener un Zulqui, que era su sueño, y bueno, lo pudimos concretar. Bueno, cuando mi mamá compró el campo, él estaba acá colaborando, y ayudando, y haciendo cosas, y él es el de las ideas, de los apodos, de los nombres, de todo es él, y un día dijo, yo lo voy a llamar El Mojón, para mí va a ser siempre El Mojón, y cuando arrancó el emprendimiento, que le teníamos que poner un nombre, le pregunto a mi mamá, y me dice, no, dice yo, para mí es El Mojón, también dice, quedó desde ahí, y quedó El Mojón, y es El Mojón para nosotros. Y bueno, nosotros por el momento tenemos comidas típicas, choripán, empanadas, y picadas, y bueno, bebidas, y eso sería. Y bueno, nada, que vengan a recorrer el predio para sentarse, tenemos todo para que estén cómodos, y venir a disfrutar de una tarde de campo. ¡Gracias!